La noche de reggae La noche se avanza, la party no descanta Toda la banda a la pista se abalanza Está sonando buen danza, selecta Justo para ver quién se conecta Yo vi su actitud entre la multitud La miraba y me miraba con tranquilidad Y así fue como todo empezó Bailamos hasta la casa que amaneció Lo recuerdo bien, fue una noche de sanas Que resultan llenas de sorpresas Una noche que no podré olvidar Una noche de hip-hop, reggae y danzarla Y su mirada en mi mirada Atrapada mientras ella solo bailaba No decía nada Estaba como conectada a mí Y yo parado como endotizado Así se formó mágica como en la puta historia clásica Yo inicié una aventura fantástica Sentía de todo y todo daba vuelta Eso le sentíamos ella al final de cuentas Fue una noche de reggae y de danza y hip-hop Fue una noche de reggae y de danza y hip-hop Fue una noche de reggae y de danza y hip-hop Fue una noche de reggae y de danza y hip-hop Fue una noche de reggae y de danza y hip-hop Fue una noche de reggae y de danza y hip-hop Fue así como te conocí Y el infierno cautivaron en mí, bailando, me enamoraste toda Descontrolando todo lo que hay en mí, la pasión nos rodeó y nos enloqueció Al ritmo del reggae, danza, el hip hop, ah En una noche de todo pasó, y en una noche todo terminó Cómo olvidar lo que ella transmitía, lo que en mi mente sus ojos decían Y es que fue click click, instantáneo, visual, mental, emocional, espontáneo Y mi hija, electromagnetismo, inteligencia provocó erotismo No fue lo mismo desde que la conocí, con ella compartí, nuevas cosas aprendí Fue en una noche de reggae, te danza, el hip hop Fue en una noche de reggae, te danza, el hip hop Fue en una noche de reggae, te danza, el hip hop Fue en una noche de reggae, te danza, el hip hop Fue una noche de reggae, de danza, de hip hop